Esmeralda te cuenta un cuento Bianca, la niña que no quería crecer Había una vez, una niña llamada Bianca que vivía un mundo fantástico donde todo es alegría, diversión y muchos juegos A Bianca le aterraba el pensar que tenía que crecer Observaba como la gente adulta era enojada Los adultos siempre tienen prisa Van de un lado para otro Nerviosos, malhumorados Y cuando llegan a casa están tan cansados que no se les puede molestar Los adultos toman café y se maquillan Pero de esos rituales de la gente adulta solo era acercarse más a la vejez Y Bianca no quería crecer por nada del mundo No le gustaba ni le parecía Ese mundo, esos niños convertidos en adultos fueran personas enojadas y sin diversión Ella lo tenía claro No haría nada de lo que las personas grandes hicieran Bianca le había ganado la batalla al tiempo Ella logró impedir convertirse en una de esas personas Y ocupadas Pero a medida que pasaba el tiempo Bianca se fue frustrando y sintiendo soledad Ya que todos los niños estaban creciendo Y de a poco a poco se frustró tanto Porque en su mundo perfecto No encontraba a ningún otro niño o niña Que no quisiera crecer y quedarse por siempre Jugando, riendo y divirtiéndose Un día, en el bosque Mientras jugaba A correr cerca de la orilla de un río Fue anocheciendo Y Bianca no se daba cuenta Que mientras corría Se acercaba a un lugar Con muchas luces Y con carpas muy grandes Y con la que parecía Ser una casa de ruedas Le parecía un lugar Muy alegre y divertido Donde podrían haber Más niños con quienes jugar Así que la curiosidad de Bianca No pudo más Y la niña Se acercó muy despacio A la casita Mientras se asomaba Por una de las ventanas Observó Como la gente adulta Bianca se estaba divirtiendo Jugando, bailando Y haciendo magia ¿Pero qué era eso? ¿Es que acaso Los adultos también se divierten? Bianca empezó a escuchar Una música Que llamó mucho más su atención Aquella música Provenía De la gran carpa Llena de muchas luces La niña Entra en aquella carpa Y observa Como una de las personas Adultas Se le acercaba Sacó un pañuelo Y ese pañuelo Lo convirtió En una flor Y él Se la dio a Bianca La niña No lograba entender Qué era ese lugar En donde los adultos Se divertían Y le hacían reír Entre risas Y trucos de magia Se apagaron Las luces Y la música Quedó en un gran Suspenso En lo más alto De aquel escenario Se miraba Una persona De silueta Alta Y delgada Vio Una hermosa Muchacha Acróbata Y le encantó La idea De convertirse En una acróbata Ella también Pero para eso Bianca Tenía que crecer Porque al parecer En aquel lugar El trabajo También podía ser Diversión Bianca Había encontrado Un mundo ideal Un mundo Donde jugar Es trabajar En ese lugar Bianca Podría Volver a ser La niña Que soñaba ser Hoy Bianca Es una joven Que seguía siendo Una niña En un mundo Adulto Ahora Bianca Se ha enterado Que no es difícil Ser adulto Que el niño Que guarda Dentro Debe Mantenerlo Y disfrutarlo En su etapa De la adultez Esa niña Inolvidable Siempre estará En Bianca Y en cualquier Adulto Que quiera sacar Ese niño Que le acompaña Para sentirse Libre Y feliz No es necesario Ser siempre Un niño Pequeño Un adulto También puede llegar A ser feliz Como todo niño Colorín colorado Este cuento Se ha Terminado El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!